Navidad, Navidad Mientras haya una hoguera para compartir Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras diga una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad En la nieve y la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Mientras haya unos labios que hablen de amor Mientras haya unas manos cuidando una flor Mientras haya un futuro hacia donde mirar Mientras haya lectura habrá Navidad Navidad, Navidad En la nieve y la arena En la nieve y la arena En la tierra y el mar Mientras haya un vecino dispuesto a ayudar Mientras haya un caído a quien levantar Mientras para en la guerra y se duerma un cañón Mientrasита una herida Mientras haya una herida Mientras hará Navidad Navidad, Navidad Y en la nieve y la arena Navidad, Navidad Y en la tierra y el mar Mientras haya un cañón Navidad, Navidad Y en la nieve y la arena Y en la nieve y la arena Y en la tierra y el mar Gracias.